¡Súbete! ¡Vámonos! Por lo visto, tu mujercita no te dio mi recado. ¿Me llamaste? ¿No me habías comentado que están siguiendo un tratamiento de fertilidad? Esa es una terquedad de Priscila. ¿Y qué de la leche en polvo? Anoche fue trasladado a un lugar seguro. Mañana mismo podemos procesar el primer lote en la planta. De eso hablaremos más tarde. ¡Oh! ¡Oh! Gracias, Chucho. Te voy a dar un poco de dinero para que le compres alimento a tus caballos y el resto es para ustedes. ¡Híjole! ¡Es retiarta lana! Es lo justo. Pues gracias, señor... Soy Fuereño. Gracias, señor Fuereño. Gracias a ti. Pídense. Toma. ¡Hacinto! ¡Opa! ¡Vaya! Necesito información. Necesito conseguir todos los teléfonos y correos electrónicos de Grupo Lactos. Pues, ¿no dices que no quieres que nadie sepa de ti? ¿Qué a poco te vas a poner a llamar a la socializalde o qué? Por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es la tirada, Eduardo? Te prometo que después te explico. Ahora solo haz lo que te pido. Pues, pues a ver cómo le hago. Tengo cosas que hacer en el pueblo. Te veo como a las siete en la cantina, ahí en el pueblo. Está bueno. Perdón que insista, pero... ¿Por cuánto tiempo piensas seguir escondiéndote? Lo digo para irle midiendo el agua a los camotes con Margarita. Dos días más. No tenemos opción. Pero no quiero tratar este asunto por teléfono. Podemos vernos. Adelante. Sí, en una hora. Su té, señora. Ya no quiero nada. Llévatelo. Cuando llegue mi marido, dile que fui a la estética. Sí, cómo no. Qué estética, ni qué las arañas. Ya no quiero nada. No quiero nada. Mi señora ¿Dónde están mi marido y Fernanda? Ah, fueron a la capilla Al parecer a la señorita Liliana Le dio un ataque de locura Le afectó mucho a su hermana Eso es justo lo que yo quería Dale el vestido a Gardenia Que se lo entregue a Fernanda en cuanto llegue Hola, Gardenia ¿Qué quieres? Trajeron el vestido de la señorita Fernanda Entrégaselo cuando regrese de la capilla Ponlo ahí en la mesa, por favor, Lucía Está bueno ¿Entonces qué, mi chatita? Anímate y nos apalabramos Báilame la suavecita Ay, chistosito No estoy de humor para oír tus payasadas Monserrat Perderte fue algo muy doloroso Pero que nuestra hija Liliana Se haya fugado de la realidad Es un dolor Que me traspasa el alma Mamita Solo tú y Lili saben cómo se dieron las cosas Tú ya estás con Dios Y mi hermana ha vivido todos estos años un infierno Y yo no sé qué hacer para ayudarla La reina blanca duerme Un día despertará con la fuerza Para iniciar el juego de su vida ¿Dónde te metiste toda la mañana? Pues ¿En dónde más, chaparrita? Esta de las caballerizas Pues yo te fui a buscar por todas partes Y nadie me dio razón de ti ¿Dónde estabas? Pues ¿Qué no me oíste, chaparrita? Estaba entrenando al caballo del joven Camilo ¿Y qué pasó con la avispa que te picó en la espalda? A ver, enséñame Ah Enséñame el piquete, quiero verlo Me voy a quedar a vivir aquí, Steve Y necesito pedirte un gran favor Lo que quieras, my friend Gracias, sabía que podía contar contigo Para acercarme a la familia Elizalde Que tanto daño le hizo a mi madre Necesito presentarme ante el grupo Lacto Simulando que tenga un puesto muy importante en Power Milk Te doy mi palabra que no vas a tener ningún problema Lo que quiero hacer es un Un simulacro de negocios como el que hacíamos en la universidad Utilizando toda la información que recogíamos de las industrias de cheras en América Latina ¿Te acuerdas? Pues, ¿cómo no? Recuerdo que fue algo muy divertido ¿Y tienes esos archivos actualizados? Sí, Dodo ¿Y me los podrías mandar a mi correo? Of course, man You can count on it, buddy Cuenta con eso Muchísimas gracias, Steve Ay, estoy aquí de incógnito y no sé cómo voy a resolver esto No problem En cuanto tú decides cuál va a ser tu nuevo nombre Me echas una llamadita, ¿eh? De acuerdo Hasta pronto, amigo Se ve que tiene mucho tiempo aquí Aquí tiene Muchas gracias ¿Cuánto le debo, señora? Espéreme, joven Ahorita lo atiendo En la cabina estaba esta identificación Ahora vemos Despacho, te los refresco Gracias Ahora sí, joven Le voy a hacer su cuenta A ver, fueron... Franco Santo Esta es la credencial que estaba ahí en la cabina Pues aquí no haya venido a reclamar nada Por favorcito ¿No la podría tirar en el bote de la basura? ¿Ya? Gracias Señora, comuníqueme otra vez al mismo número Un momentito Entonces, ¿por qué le andas diciendo mentiras a Tomasa? Ella quería que yo me pusiera a buscar no sé qué cosa Del joven Camilo Y yo, pues, no tenía tiempo Entonces, por eso inventé lo del piquete de avispa Para quitarme la de encima Es que tú no sabes lo terca que es Lo siento, yo no nací ayer Así que dime qué me estás ocultando Ando en la troja vieja ¿Y qué fuiste a hacer allá? Hace días que he visto mucho movimiento por allá Y entonces fui a ver qué cosa era Y descubrí un cargamento La hiena Está traficando con leche caduca Así es, Steve Eduardo Juárez ha dejado de existir A partir de hoy Mi nombre es Franco Santoro Oye, go, go, go